Hoy les voy a pasar mi configuración prohibida para que puedan pegar todo rojo en la nueva temporada Pero antes de empezar el video te invito a que si eres nuevo en este canal Espero que me dejes tu like, te suscribas y actives el botón de la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de estos videos ya que estoy montando videos todos los días Para los que no me conozcan, yo soy Leo Gax, el rey de las configuraciones Y pues sin más nada que decir, empecemos con el video Ahora si viene lo chill ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues vale mi gente, ya luego que nos encontremos dentro del juego nos iremos directamente con la configuración Por el apartado de controles pueden colocar todas las opciones que yo tengo activadas En cuanto a la sensibilidad sería Vale mi gente, lo primero que vamos a modificar sería la general Y en este caso la vamos a colocar en un valor de lo que vendría siendo 200% Ya sabemos que la general es prácticamente el defecto del juego Por otro lado seguimos con la mira de punto rojo Ya sabemos que esta nos indica si la mira se va por encima de la cabeza O si queda estancada en el pecho En este caso la colocaremos en un valor de 145% Por otro lado tenemos a la mira por 2 y a la mira por 4 Ya sabemos que la mira por 2 la utilizamos para medias distancias Y la mira por 4 para largas distancias En este caso la mira por 2 la utilizaremos en un valor de 160% Y la mira por 4 en 122% Por otro lado tenemos a la mira de francotirador Yo no soy mucho de utilizar franco Pero con esta configuración estoy utilizando un porcentaje de 181 Y por último tenemos a la cámara Ya sabemos que la cámara varía si estamos utilizando DPI o no En este caso les voy a recomendar 3 tipos de DPI con esta configuración El primero va a ser uno de 550 El mediano va a ser uno de 580 Y el más alto va a ser uno de 680 Por otro lado les presento mi custom HUD Es un HUD a 3 dedos Es un HUD muy pero que muy bueno Es totalmente insano y fácilmente de usar Una vez que lo dominen van a pegar como un hacker Y van a ser lo más insano de su escuadra En cuanto al botón de disparo que les traigo el día de hoy Es un botón de 58% Que como vieron en los clips pasados Estaba pegando todo todo rojo Y acompañándola con la configuración Está completamente calibrado Si tú eres una de las personas que les gusta utilizar Un botón de disparo más pequeño Les recomiendo que lo utilicen en 42% Que de igual manera van a estar pegando todo rojo Y esto sería todo mi gente Espero que les haya gustado el videito de hoy Ya saben que se pueden suscribir Activar el botón de la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de estos maravillosos videos Nos vemos en un próximo video hermanito Bye